Amigos de Preludio, estoy aquí en el Teatro Municipal porque hoy es el estreno de Nací para Quererte, esta nueva apuesta de Preludio Asociación Cultural. Estamos aquí en este impresionante teatro, esta obra, la dramaturgia la ha hecho el gran Mateo Quiarela, la producción obviamente Preludio con Denis Dibos y la dirección Juan Pablo Lostanao y Tomi Párraga. Un elenco increíble que ahora vamos a conocer porque hoy Nací para Quererte abre sus puertas en el Municipal para todo el Perú. ¡Vamos! ¡Lito! Nací para Quererte, ¿ah? Estrenamos Gachi, estrenamos felices nuevamente aquí, tú lo sabes muy bien como parte también de Preludio, mucho tiempo, los nervios ahí, pero nada, con ganas de salir de una vez a estrenar. He dicho que tienes unos bailes selváticos increíbles. Ven para acá y vamos bailando, ahí estoy, estoy desoxidándome. ¿Cuál es tu sueño por el Perú? Que se vaya la corrupción por siempre. Sandrita Muente nuevamente en el escenario del Teatro Municipal, Nací para Quererte ahora. Nací para Quererte. Lo han hecho rapidísimo, ¿no? Y oye, se ha creado, de verdad que Mateo Chiarela, mis respetos, qué capo que eres, César Vega, increíble directora musical. Bueno, la Denise, que yo sola la amo con mi alma. Y todo el equipo, Juan Pablo, Tommy, nuestros directores, todos, todos muy agradecidos. Y uno la ve a Sandrita así, toda buena gente, linda, dulce, tierna, pero en la obra es una mala, ¿sí o no? Sí, por primera vez me toca hacer Antagónica y me encanta, me encanta, lo he disfrutado mucho. Sí, sí, sí. Y vengan al Teatro Municipal, estamos hasta el 25 de junio para ver Nací para Quererte y además, porque te lo dice la Gachi, mamacita. Así es, todas las mamacitas al teatro. Gracias. Ahora sí, estamos en el backstage, les dije que íbamos a conocer a los actores y acá dice Paul y Hugo. ¡Pachi! Oye, te veo pero tatuado, ¿qué ha pasado? Listo, listo para empezar la función. Estamos súper contentos, ¿no? Conecta bien paja, dice cosas importantes, hay canciones muy emblemáticas dentro de nuestra música, Mujer Irlandera, Poder, Poder, sí, se llama Perú, bien paja. Sí, hay coreografías alucinantes. ¿Vas a bailar también? Por supuesto. ¿Vas a cantar también? Claro. Van a ver en todo su esplendor, Apola. ¿Cuál es tu sueño para el Perú, Paul? Que todos tengamos la misma oportunidad para llegar a donde querramos. ¡Ajá! Estamos ya en la pata del teatro, ya los chicos están listos para entrar al escenario. ¿Qué tal la experiencia de Nací para Quererte? Porque me he enterado que lo han hecho, pero ¡flash! Ah, ya sabes, preludio siempre sorprendiendo, siempre sorprendiendo. Y es que lo que pasa es que es una vera peruana hecha por peruanos y eso es lo que estamos acá, estamos trabajando. Tú sabes que el peruano siempre es guerrero, saca adelante como sea, sacamos, pero bien hecho. Los bailes, el cantar, el actuar, el bailar toda la vez. Es nuevo para mí, es la primera vez que estoy haciendo un musical así de grande, entonces ha sido difícil porque ha sido muy álgido. Juan Pablo es un polígrafo demasiado alucinante, es bravo. ¿Qué tal el cantar canciones de verdad que son conocidas, no? Porque hay canciones que el público va a salir cantando del teatro. Sí, eso es lo bueno, además menos trabajo para nosotros, ¿no? Los ensayos. Ya la conocen, ¿ah? No, el toque nomás. No, mentira, no, igual es complejo como dice acá Sebastián. Las armonías, las voces, todo trabajarlo en equipo es complicado, pero yo creo que han hecho un excelente casting, hay un equipo muy preparado. Vamos a ver con quién más nos encontramos. ¡Javiera! Estamos con mucho, mucho entusiasmo de ver esta obra. ¿Cuál es así tu sueño para el Perú? Me gustaría como sueño que nuestro país pudiera abrazar toda su diversidad, tanto racial, tanto de clases sociales, pero también su diversidad de género y su diversidad sexual. ¡Tomi, qué bonito que estés dirigiendo! Gachi, qué lindo, qué lindo verte. Este, básicamente son historias basadas en la costa, en la sierra y en la selva, en lugares imaginarios y en un tiempo imaginar. También hay canciones que el público conoce, ¿no? Es de canciones muy populares que van a poder cantar. Todas, absolutamente todas. Y espero que al final todos se paren y bailen y canten con nosotros. El cierre, el cierre de la obra. Y llegó el director de directores, el bailarín de bailarines, el coreógrafo de coreógrafos, Juan Pablo Nastanao. ¿Qué tal? Muy bien acá pues con mi Peque Peque. Ha sido una experiencia muy rica, aparte con toda la gente que tenemos, ha sido maravilloso. Pero, pucha, ahí nos hemos encontrado y sorprendido con todo, con todo. Y ha sido genial poder sacarla adelante realmente. ¿Por qué la gente tendría que venir a ver Nací para quererte? ¿Qué se van a llevar? Se van a llevar un regalo hermoso para el Perú, que es lo que todos queremos siempre, ¿no? Así que, vengan, vengan a verla, por favor. Acabo de terminar de ver Nací para quererte. Una obra que yo no te voy a contar porque la idea es que tú vengas. Están de jueves a domingo en el Teatro Municipal de Lima. Y más información, a qué hora son las funciones, cuánto valen las entradas, cuántas entradas quieres comprar. Aquí abajo están todas las redes de preludio para que te comuniques y vengas. Nací para quererte en el Teatro Municipal de Lima.